Este miércoles 8 de julio alrededor de las 5 de la tarde la delegación de taekwondo de Pérez Celedón llegó desde los Juegos Nacionales de Vuelta al Cantón. Ellos no llegaron con las manos vacías y pudieron presumir sus medallas. Una muy bonita experiencia, logramos cerrar la participación del taekwondo ayer a las 1 y media de la madrugada. Bueno, cerramos con 7 medallas de oro, 3 medallas de plata y 7 medallas de bronce. Taekwondo en Pérez Celedón dominó en pesos completos femeninos A, B y C, nos dijo el asistente de entrenador Eileen Martínez con alegría. Incluso hubo dos muchachas que ganaron por knockout. Dominamos, se puede decir que Pérez Celedón dominó todos los pesos completos en femenino. La categoría A femenino, categoría B femenino y categoría C femenino. Y tuvimos dos niñas, hicieron dos knockouts muy buenos. Estas medallas son un orgullo para el Cantón y para todos los que las apoyaron, como la familia, profesores y el Comité de Deportes y Recreación. Siempre es una bonita experiencia y feliz de traer medallas para el Cantón de Pérez Celedón. ¿Cuántas medallas trajiste? Dos medallas, una de oro y una de bronce. De obvio, siempre es bonito estar con el grupo con el que uno siempre ha trabajado para lograr las medallas. Y también feliz de saber que fue mi mamá la que me entregó las medallas en el momento y todo. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Bueno, se disfrutó bastante. Conocí a mucha gente y la verdad es que muy intensa la noche de competición. Yo llegué a la final, desgraciadamente quedé en segundo lugar, ¿verdad? Medalla de plata, pero muy orgullosa y muy contenta. Y bueno, agradecer al Comité Cantonal que siempre nos apoyó y siempre estuvo ahí. Obtuvieron siete medallas de oro, tres de plata y siete de bronce. Con esto llegaron satisfechos y felices a casa. Comité Cantonal que siempre nos apoyó. 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 Comité Cantonal que siempre nos apoyó.